Te necesito aquí Eres quien puede restaurarme En mi tristeza aliviarme Ven y sopla sobre mí Tengo estos huesos, aquí están Vida no tienes si no estás Mientras comienzo a pronunciar Tu nombre, el dolor se esconde Y nada me podrá parar Estoy aquí, esperando tu obra Sopla sobre estos huesos Y trae vida aquí Te necesitamos Te necesitamos Algo nuevo está naciendo Y aquí permaneceremos Ven a vivarnos Ven a vivarnos Mientras comienzo a pronunciar Tu nombre, el dolor se esconde Y nada me podrá parar Estoy aquí, esperando tu obra Sopla sobre estos huesos Y trae vida aquí Y trae vida aquí Te necesitamos Te necesitamos Algo nuevo está naciendo Y aquí permaneceremos Ven a vivarnos Ven a vivarnos Ven a vivarnos Ven a vivarnos De tu aliento Viento fresco Viento fresco Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sopla de tu aliento Viento fresco Sopla sobre mí Sopla de tu aliento Viento fresco Sopla sobre mí Sopla sobre estos huesos Y trae vida aquí Te necesitamos Te necesitamos Algo nuevo está naciendo Y aquí permaneceremos Ven a vivarnos Ven a vivarnos Lleetically Lle hopeless ¡Gracias!